Partidazo por la jornada 7 de la liga, el Barcelona recibía al Real Madrid en el Camp Nou. El conjunto merengue llegaba tras dos caídas consecutivas y lo que es peor en su casa, es por ello que tenía la necesidad de terminar con esta sequía de resultados, mientras que al otro lado de la vereda se encontraba el cuadro catalán, que venía de una goleada a un modesto equipo por Champions League, y buscaban mantener el invicto y estirar la racha. El Barça salía al campo con Nieto en el arco, en la defensa de 4 con Jordi Alba, Lenné, Piqué y Dest, en el medio campo de Anclas, De Jong y Busquets, por izquierda Fatih, por derecha Pedri, de media punta Coutinho y con un falso 9 Messi. Por otro lado el Madrid saltaba al campo con Courtois en el arco, Nacho por el lesionado Carvajal, Varane, Ramos y Mendy. En el medio campo ponía una línea de 3 con Casemiro como ancla, Kroos por izquierda y Valverde por derecha, y arriba como extremos, Vinicius por izquierda, Asensio por derecha y Benzema de 9. No se tuvo que esperar tanto para ver goles, ya que a los 5 minutos tras un pase al espacio de Benzema, el uruguayo Valverde marcaba el primero. 3 minutos después Messi le pone un pase al espacio para Jordi Alba, que juega de memoria el centro donde se encontraba en su Fatih, y así el Barça empataba el partido. A los 15 minutos tras una buena jugada personal de Serginho Des, le cede el balón a Coutinho que remata, pero Courtois atrapa sin problemas. A los 23 minutos después de un cabezazo de Ramos, ocasionado por un tiro de esquina, Neto lanza un pelotazo con la mano y se arma la contra. Fatih le mete un pase genial a Messi, que engancha y deja atrás a su mandador. Dispara de derecha pero tapa Courtois. En ese mismo minuto saca largo Courtois, Benzema solo, dispara y ahora Neto es el que salva su arco. A los 42 minutos se iba lesionado Nacho, y en su lugar entraba Lucas Vázquez a disimular esa posición. Tras un emocionante primer tiempo, se iban al descanso igualados 1 a 1. Minuto 54, Messi conduce el ataque, Anso Fatih se libera y mete un centro para Coutinho, que se encontraba solo y remata de cabeza, pero el brasileño la echa afuera. Minuto 63, el árbitro con ayuda del VAR, decide que hay penal de Nelé sobre Ramos, y él mismo se encarga de cambiarlo por gol. A los 85, Lucas Vázquez tira un centro raso para Kroos, que remata en dos ocasiones, pero logra atajar Neto y se ampara en el córner. Un minuto después, otra vez Lucas Vázquez mete un centro, pero esta vez por arriba, y le queda a Ramos que remata de zurda, y Neto ataja con las piernas. Corría el minuto 90, Modric filtra un pase para Vinicius, sale a cortar Neto y le queda nuevamente al croata, que amada dos veces al arquero, y mete un golazo a tres dedos. Final del partido en el Camp Nou, el Real Madrid vuelve a vencer al Barcelona, y se coloca puntero de la liga, mientras que el Barça, por su parte, desciende a la casilla número 10. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete, y activa la campanita para que estés enterado de todo el mundo del fútbol. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.